Un gusto saludar en este fin de semana, en este domingo en familia, desde la hermosa ciudad de Madrid. Aquí estamos con esta linda panorámica del Estadio Bernabéu, clásico del Real Madrid, de todos los aficionados al fútbol, el clásico Real Madrid, uno de los equipos importantes que va despuntando siempre, es un modelo para el fútbol ecuatoriano, para el fútbol nacional e internacional. Vamos a hacer una tomita aquí, pues acá estamos con un lugar muy hermoso, muy bonito, aquí junto a la parada del metro del Estadio Bernabéu, y bueno, tenemos también un lindo paisaje junto a las Torres Puma, y bueno, por aquí también la Castellana, la avenida La Castellana, en donde tenemos pues este paisaje importante del Estadio Bernabéu, clásico del Real Madrid. Aquí es el ambiente de tranquilidad, de paz, de seguridad que se tiene en España, lo que no ocurre en nuestros países, ¿no? En donde pues uno siempre tiene que estar pendiente de que algo le van a robar, y eso es lo malo que hace quedar mal, y ahuyenta el turismo, ahuyenta la inversión extranjera. El panorama hermoso, bueno, se encuentra en reconstrucción, en rehabilitación, el Estadio Bernabéu, como ustedes pueden darse cuenta, esas torres que la construcción utiliza pues para la recuperación del patrimonio histórico del Estadio Bernabéu, Estadio Clásico del Real Madrid. Nosotros con la bendición de Dios estamos recorriendo algunos lugares, gustosos de compartir lo mejor de lo mejor a través de nuestro canal internacional Equalón Documentales, y les pedimos ahí que se suscriban, porque nosotros con nuestra cámara viajera vamos a recorrer España, Francia, Alemania y otros países europeos, Italia, por ahí Londres, para que ustedes conozcan de la mano y de nuestras cámaras el ambiente que se vive de seguridad, de tranquilidad, que debemos tomar como ejemplo los ecuatorianos, los gobiernos de Ecuador y Latinoamérica, que muchas veces pensamos que están condenados a la desgracia. El socialismo lo está matando, como dice un compañero del vecino país de Colombia. El socialismo de los gobiernos de turno está matando a la gente de nuestros países. Eso no queremos, nosotros pedimos, hacemos un pedido para que las personas reflexionen, reflexionemos y demos un voto por uno de los mejores candidatos. A pesar que, y en memoria del licenciado Fernando Fernando Villavicencio, lamentablemente lo que está pasando, las amenazas, la muerte, la inseguridad, es lo que destruye al mundo. Tenemos que construir y debemos aprender, tomar modelos, modelos europeos y ponerlos en práctica en nuestros países, para que no ocurra lo que está pasando. Por falta de trabajo, por falta de dinero, le asaltan, le matan, le cuchillan, le acribillan y eso no puede ser. Bueno, y con esta panorámica muy hermosa del Estadio Clásico Bernabéu, desde el centro mismo de Madrid, nosotros nos despedimos hasta próximos videos, agradeciéndoles a todos, al centro cívico ecuatoriano, a los amigos que nos reciben con los brazos abiertos, paisanos y no paisanos, y nos dan esa oportunidad de retomar las riendas de nuestra actividad en la comunicación y en el apoyo importante a los talentos ecuatorianos, especialmente talentos latinoamericanos. La gente linda española, pues por ahí, nos han enviado ya un saludito desde Valladolid, desde Murcia, desde Alicante, y sabemos que están pendientes que cualquier momentito vamos a reencontrarnos y vamos a darnos ese abrazo de confraternidad entre la gente linda ecuatoriana, la gente latinoamericana, la gente española y como suelo decir yo, la gente de sangre caliente. Muchísimas gracias, felicidades, feliz domingo.